Ya nos metemos a hablar de la economía de la República Argentina, por supuesto uno de los temas centrales tiene que ver con el dólar. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, a la mesa se incorpora también Vero. Entre los tres trataremos de analizar cuál es la realidad hoy económica y política. Está tan mezclado todo, pero 4,21 es la cotización en este momento del dólar paralelo. Que se está dando del dólar blue, también hay una suba de 2 o 3 pesos en el contado con ley y de un peso aproximadamente en el dólar MEP. Es decir, los dólares financieros, los dólares alternativos están subiendo, evidentemente midiendo la tensión política que hay, una situación que ayer se generó muy explosiva en todos los sentidos. Y la verdad que en el tema financiero y cambiario, frente a una corrida como la que está habiendo, muy pocas herramientas tiene el gobierno para enfrentarlas, dado que se jugó a una política de tratar de conquistar a estos mercados y evidentemente nunca pagan bien ese tipo de... Claro, comenzamos el análisis de esta mesa hablando de lo económico, que también influye lo político. Bueno, la renuncia al jefe de asesores, estamos hablando de Acre, ex CEO de Singenta, bueno, es un tema de Raúl y de Verónica, para ayudar a entender un poco de por qué se va con las versiones que había durante la tarde. Finalmente a través de un tuit presenta la renuncia, le avisa, por supuesto ya está avisado el Presidente de la Nación, que su renuncia era indeclinable. Sí, tensiones que se generaron a partir de la versión de que Antonio Aracri había hecho alguna propuesta con medidas económicas alternativas, lo que para algunos se interpretaron o se difundió como que había un plan alternativo o un reemplazo del Ministro de Economía, generó mayor tensión todavía en un día difícil, por otro aspecto que ahora vamos seguramente a analizar. Y Aracri es una posición que termina siendo una postura personal en la cual ni su pertenencia anterior a Singenta, ni de la Cámara de Exportadores de Cereales, se hacen demasiado cargo de decir, nosotros no estamos respaldando, que Aracri juegue determinada postura dentro del gobierno. Es decir, lo dejaron bastante solo en esto, y obviamente la respuesta de Economía fue, bueno, dentro de todo el ruido que hay, no podemos permitir que desde dentro del mismo gobierno se genere un tipo de... Sin duda. Esto desde lo económico, la renuncia de Aracri desde lo político, Vero. Bueno, lo que hay que observar es esta coincidencia entre esta reunión en el Yao Yao y la inestabilidad política que aparece en este contexto. Las casualidades no existen y uno empieza a interpretar si esta reunión en el Círculo Rojo, en el Yao Yao, los precandidatos a presidentes de la Nación, hablamos de Vidal, hablamos de Bullrich, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta y también de Javier Milei. Bueno, si todas esas propuestas no tienen algún linkeo con lo que luego pasa con esta inestabilidad o ansiedad en los mercados. Digo, por un lado esto, no creer que hay casualidades. Digo, las casualidades en política no existen, mucho menos en economía. También es cierto que Agustín Rossi, el jefe de gabinetes, dijo que hay sectores que están intentando nuevamente desestabilizar y lo hacen a través de sectores que pueden establecer esta puja con el dólar. ¿Cuántas veces Rulo ha contado que el dólar blue es un mercado muy pequeño y con solo una intención es posible desestabilizarlo? Esto por un lado. A propósito de lo que pasó en el Yao Yao y en este foro del Círculo Rojo, digo, lo que hubo fueron las propuestas de campaña económicas, coincidencias entre todos los candidatos en reducir el déficit fiscal, en eliminar el cepo con algún matiz más rápido, con mayor lentitud, pero en el fondo las coincidencias en política económica estuvieron sobre la mesa. Sí, lo que me parece es que lo que hay que prestar atención es a quién de esos precandidatos el Círculo Rojo va a bendecir para que sea el candidato que represente a los empresarios más poderosos del país en este proceso electoral. Bueno, recién lo nombrabas al jefe de gabinete Agustín Rossi, estuvimos dialogando con él, esto decía. Cuando uno visualiza y cuando ve las declaraciones, pareciesen que con diferentes intensidades todos más o menos piensan lo mismo, ¿no? Yo dije el otro día que la diferencia entre Millet y Macri es el largo de la mecha, de la dinamita, digamos, ¿no? Porque la realidad es que claramente ambos piensan dinamitar la Argentina, y eso más o menos dice Bullrich, y la reta quizás es más prudente, pero va claramente en ese sentido. Cuando uno escucha la propuesta que tienen los candidatos de la derecha, plantean salir del cepo, terminar con las retenciones, abrir la economía y eso los va a llevar claramente a una devaluación. Como jefe de gabinete, ¿qué nos puede decir de las versiones que se escucharon los rumores durante todo el día, que incluían al ministro de Economía Sergio Massa, que terminaron con la renuncia del jefe de asesores de la presidencia, Antonio Araque? Primero lamento la renuncia de Antonio Araque, creo que era un aporte que hacía claramente al gobierno. En segundo lugar, el ministro de Economía es un ministro que tiene, no solamente tiene el apoyo de la totalidad de la coalición, está haciendo un esfuerzo enorme con su equipo de trabajo, yo lo digo, está haciendo un esfuerzo enorme en una economía que tiene una caja de herramientas cortas, digamos, no tiene una caja de herramientas amplia, y está utilizando la totalidad de esas herramientas para generar las mejores condiciones para el conjunto del pueblo argentino. Así que tiene todo nuestro apoyo el ministro y en eso claramente vamos a seguir trabajando. Bueno, recién hacíamos mención justamente a esta reunión, o entre comillas cumbre, en el Yau Yau en la ciudad de Bariloche. Se hablaron de varias medidas que podían llegar a instrumentar, quienes fueron allí son todos precandidatos a presidente. Dolarización, ajuste, reforma laboral, apertura de CEPO. Exactamente. Medidas que en realidad no sorprenden ninguna con respecto a lo que habitualmente pueden decir algunos de estos personajes. Lo curioso fue, un poco marcando lo que decía Vero, el momento que eligen y con el énfasis que plantean algunas cosas, la reunificación cambiaria, dolarización, apertura del CEPO, todas las medidas conducen a lo mismo. Una mega de evaluación, porque hay que recordar que si se dolariza la economía, hay que cambiar todos los pesos por dólares y el valor va a ser según la cantidad de dólares que tengas. Cuanto menos dólares tengas, más caro va a ser el dólar y el peso que se cambia. Es decir, si se cambia... Ayer algunos analistas hacían un cálculo de acuerdo a la cantidad de dólares disponibles que tiene el Banco Central, ¿a cuánto habría que cambiar los pesos? Y la cuenta daba 10.000 pesos por dólar. Bueno, ahí está. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Alguien que tiene 200.000 pesos dice, ah, qué suerte, ahora voy a cobrar el sueldo en dólares. Sí, 20 dólares. Claro, 20 dólares, exacto. Ese va a ser tu sueldo. Digamos, este tipo de cosas que es lo que nos explica. Dolarización significa una mega de evaluación primero para dolarizar después. Entonces, estas medidas que inclusive dentro del propio... Junto por el cambio, a veces se han cuestionado. Inclusive con el cepo cambiario, si uno lo escucha a Melcoñán, si lo escuchaba en su momento a algunos de los otros economistas referentes, decían, la verdad que nos equivocamos en 2016, no deberíamos haber eliminado el cepo de golpe porque eso fue contraproducente. Y hoy vuelven con eso como si no hubiera pasado. Y Patricia Bullrich, acompañado por Luciano Laspina, dice, nosotros eliminaríamos... Fue la que más insistió justamente con la apertura del cepo, ¿no? Claro, en el momento cero eliminaríamos el cepo. ¿Qué significa esto? Liberás totalmente el tema del movimiento de capital, la salida de capital, los pagos al exterior. Digamos, como no hay dólares, eso sería una explosión del valor del dólar y toda la economía colapsaría, o por lo menos significaría una mega inflación como consecuencia para la economía interna. Esas son las cosas que, digamos, liberar el cepo no es que el actual ministro no lo quiera hacer, no puede hacerlo. Ese es el problema. Es si no lo haría, lógicamente. Entonces, este tipo de cosas puestas ayer en escena, con un mercado que estaba muy sensible, pero también fue... Lo sensibiliza más todavía, ¿verdad? La forma de alimentar una suelta de corrida. En la que también tuvieron algo que ver los exportadores, porque si bien toman distancia de Antonio Aracre, ayer venían liquidando por dólar soja alrededor de 130 a 150 millones de dólares por día. Ayer se liquidaron 35. Bueno. Nada más. Vamos a ver qué pasa hoy. Algunas cosas que hay que tener en cuenta para ver qué pasa en el día de hoy. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, María Eugenia Vidal, que hace horas nada más proponía bajar todas las candidaturas del PRO y de Juntos por el Cambio, dio marcha atrás, dijo, bueno, era solo una propuesta. La verdad es que nadie recogió el guante dentro de la coalición opositora. Pero insisto con esto, son matices, ¿no? Aparece un Horacio Rodríguez Larreta hablando de las propuestas económicas de shock y de ajuste brutal como bravuconadas propias de un reality show y dice que en realidad hay que ser moderado, que hay que abrir el diálogo, que en todo caso habrá que ir al Congreso a debatir algunas cuestiones. Esto frente a posturas más extremas de Javier Milei, de los libertarios, pero también dentro de la propia coalición opositora de Patricia Bullrich, que está proponiendo una reducción del déficit que va a dejar a miles de argentinos fuera del sistema. Y además me parece que también hay que poner sobre la mesa que en ningún momento del foro de Yao Yao se habló de la pobreza, se habló de la desigualdad, se habló de cómo sacar de la marginalidad a millones de argentinos que están atravesando una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque en realidad los dirigentes de la oposición le abran a los empresarios más poderosos del país que lo único que buscan es aumentar su rentabilidad, sean dólares, sean pesos, sea a través de la dolarización o del ajuste. Te digo, hay claramente una grieta entre aquellos que estuvieron en el Yao Yao presentando sus propuestas frente al círculo rojo y alternativas que lo que buscan es reducir la pobreza y sacar a miles de argentinos de la marginalidad. Es un tema que vamos a seguir analizando. Raúl de la Torre con voces minutos más economía. Con Vero nos encontramos en esta segunda edición de Noticias. Seguimos.